Hoy es viernes 26 de mayo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Así celebran los seguidores de Diomedes Díaz su cumpleaños este 26 de mayo. Hoy el cacique de la Junta estaría cumpliendo 66 años de edad. Es un homenaje que se le hace al cacique, el pelo es natural, no es extensión ni nada por el estilo. Después la vestimenta, pues siempre he sido fanático del cacique, lo llevo en mi cerro. Trasladamos para el parque de la provincia donde está el monumento, donde va a haber una pantalla gigante con más de 300 videos en vivo, entrevistas y a partir de las 5 de la tarde van a ver grupos vallenatos como la familia de Diomedes, donde van a estar todos los sobrinos, hermanos, cantándole la música y muchos compositores que le han hecho canciones a Diomedes y que quieren mostrarla. Van a estar ahí en esa presentación hasta las 9 de la noche, con silleteía y todo. Hoy por ser de al cacique le venimos a cantar. ¡Ajúa! Una persona fallecida dejó un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes en la vía que conduce del municipio de Bosconia al Copé y César. Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en el barrio Cañahuata de Valledupar. La víctima fue identificada como Eduardo Luis Orrutia Maestre, de 60 años. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Valledupar, Freddy Miguel Socarrás Reales, quien habría celebrado un contrato de transacción sin el aval del Comité Conciliador de la Entidad Territorial. Una persona resultó gravemente herida en un accidente de tránsito registrado la noche de este jueves en el municipio de Codazzi, César. Intrusos ingresaron a la mina El Descanso de Drummond, supuestamente para cazar unos animales. Uno de los sujetos sufrió un accidente en el tren de carga y le causó una grave herida en una de sus extremidades inferiores. Estas personas serán denunciadas por el complejo carbonífero por ingresar sin permiso a la propiedad privada. En el Coliseo Julio Monsalvo Castilla avanza la quinta Copa Nacional Abierta de la Disciplina de Esgrima.